Música Apenas fuera de la costa de Sudamérica, en la periferia de la Ruta de los Huracanes, usted descubrirá un paraíso perfecto, la hermosa isla de Aruba, ubicada en el Caribe holandés. Bon Bini Despierte con cielos bañados por el sol perfectamente predecibles, cálidas aguas aguamarinas y una bienvenida aún más cálida. Todos los días nuestra temperatura promedia los 82 grados Fahrenheit y los vientos alicios suavizan el calor del sol con brisas refrescantes. Explore kilómetros de playas, juegue en nuestro océano, saboree nuestra cocina, compre nuestros tesoros. Música Conozca nuevos amigos que no sabía que tenía. Música O solo relájese en completa paz. Las oportunidades son infinitas y también las razones por las cuales, entre todos los países del Caribe, Aruba cuenta con la tasa más alta de visitantes que regresan. Música Como lo hace nuestra vibrante vida isleña, Aruba florece bajo el mar dentro de claras aguas turquesas que promedian los 78 grados Fahrenheit todo el año. Música Busee nuestras aguas cristalinas y descubra una faceta de Aruba que vuelve la isla completamente impredecible. Nunca se sabe lo que se verá. Naufragios cubiertos de corales, dramáticos descensos, exuberantes arrecifes, peces tropicales de colores vivos. Música Aruba tiene algo que ofrecer a cada uno. Música Más de 25 sitios únicos para bucear. Música Inmersiones poco profundas para principiantes. Inmersiones más profundas para aquanautas experimentados. Música Sitios de buceo accesibles en barco y otros desde la playa. Oportunidades para practicar snorkel para quienes no bucean. Y aquellos lugares especiales que usted mismo descubre. Nuestros arrecifes de coral conforman el escenario perfecto para la obra que siempre se recrea bajo el mar. Un telón de fondo de tonos iridescentes y deslumbrantes colores primarios. Esculturas de formas libres con texturas intricadas. Música Los arrecifes artificiales de Aruba no tienen nada que envidiar a la multitud de colores y formas de nuestros arrecifes de corales naturales. Cada tesoro hundido en su silencio ostenta un rico pasado. Sin embargo, es la deslumbrante vida marina la que captura la curiosidad de los exploradores submarinos. Música Corales y esponjas de formas delicadas disimulan su origen. Una creación del hombre. Tímidas, curiosas y amigables criaturas encuentran refugio dentro de elaboradas estructuras. Nuestra flota submarina de más de ocho naufragios atrae a buceadores de todo el mundo. El buque insignia permanece. El intrigante Antila. Hundido a solo 30 a 60 pies de agua, esta espectacular obra de arte es una meca tanto para buceadores como para quienes practican snorkel. Cubierta con más de 50 años de crecimiento marino y siendo uno de los naufragios recreativos más grandes del Caribe, El Antila es un sitio de buceo de clase mundial, de día o de noche. Música Aruba cuenta con operadores de buceo de clase mundial que ofrecen una gama completa de servicios de buceo. Música Cursos en centros vacacionales, certificaciones en mar abierto e instalaciones. Música Ellos le mostrarán los mejores sitios, así como el servicio, la hospitalidad y la calidez de primera clase por los cuales Aruba es reconocida. Música Nuestro buceo es cautivador. Pero recuerde, todos tienen que subir a tomar aire. Música Debajo de la superficie, nuestras aguas siempre son cálidas, claras y azules. Música En la superficie, deportes acuáticos abundan. Música Los vientos alicios con su predecible constancia agregan un ingrediente. Es un ingrediente que hace de Aruba una de las capitales para deportes de viento más reconocidas del mundo. Música Si lo suyo no es la gran aventura en el mar, kilómetros de aguas calmadas y blancas playas ofrecen maneras más tranquilas de disfrutar Aruba. Música En una íntima isla rodeada por hermosas aguas, usted se sorprenderá con todo lo que le espera en tierra. Música Pase sus intervalos en la superficie explorando las maravillas naturales de Aruba. Música Y las que fueron fabricadas por el hombre. Música Música O las que fueron elaboradas especialmente para usted. Música Al ponerse el sol, Aruba es cautivante. Música Con más de 200 experiencias culinarias. Música 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 Y seductores sitios nocturnos. Aruba vibra después de anochecer. Música Claro, siempre hay tiempo para una zambullida más. Venga, sumérjase, como decimos en Aruba, Bon Bini, bienvenido. Música 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 ¡Gracias!